Yo hablo con acento andaluz al máximo. Yo hablo con acento andaluz sin duda. Y mi música también tiene acento andaluz. Yo hablo con acento andaluz. Yo hablo con acento andaluz, hombre. Yo hablo con acento andaluz y bailo con acento andaluz. Yo hablo con acento andaluz, absolutamente, claro. Yo hablo con acento andaluz, total. Yo tengo una sensación de que he hecho mirar que he hecho con acento andaluz. Echándolo mirar, no. Ahora mismo hay muchísimos sectores trabajando con acento andaluz. Yo me siento orgullosísima de poder hablar con acento andaluz. Yo me crié en Suiza hasta los 12 con mi madre. Yo lo primero que hablé es andaluz. Yo canto con acento andaluz. He vivido mucho tiempo en Madrid. He visto como algunos andaluces en una semana ya hablaban castellano. Y he conocido a otros muchos. Yo he estado mucho tiempo allí. A mí no se me peca nada de ningún sitio. Es que no puedo. ¿Qué piano suena con acento andaluz? Pues qué voy a decir. Que es mi acento, ¿no? Yo no me avergüenzo de mi acento. Son mis raíces de donde vengo. Y al final soy lo que soy por haberme criado en andaluz. Entonces yo, orgullosa de ser andaluz. Y allá donde voy, lo digo. Cuando me dicen que hable quinoli, digo, no, se aguanta. Es mi acento. Pues como soy California, aquí no nos aguantamos. Y presumimos nuestro acento andaluz. Y con acento andaluz vamos a seguir entrevistando a Gemma Ramírez por su libro El método CLIC. Está muy interesada Lourdes Luque en hacerle muchísimas preguntas para resolver muchos de sus problemas. Pero yo le tengo que preguntar si el método CLIC nos puede ayudar a dormir mejor. Sí, por supuesto. De hecho hay un código, varios códigos QR en el libro, porque me gustaba que fuera práctico. Y uno de ellos con meditaciones. Así que se escanea y ya tiene con mi voz lo más dulce posible varias meditaciones. Y hay una especial que es para ayudarte a dormir mejor. Puede ser ese uno de los principales problemas del estrés, de la ansiedad. Al margen de los hábitos alimenticios, que también hay veces que no tenemos relaciones sanas con la comida, precisamente por el estrés. ¿El insomnio es el de los más preocupantes o el más común? Sí, de hecho es que va todo relacionado. Porque yo se lo descubrí cuando mi niño era pequeño y yo le estaba dando el pecho. Cuando dormía, pues poquísimo, ¿no? Cada dos, tres horas estaba... Yo decía, es que cómo te puede alterar el ánimo, eso te entra después más ganas de comer, estás que... Entonces ahí, en esos momentos te das cuenta que eso, el cansancio, todo se te altera, ¿no? Si no descansas bien, ya mal vamos. Y es importante darte cuenta que hay muchísimas, de hecho, alternativas en las farmacias. Más de la mitad de lo que se vende son ansiolíticos, pastillas para dormir. Entonces, vale, que es una medida de... Hay veces que están recetados, me parece bien, pero que sepamos que nuestro cerebro lo podemos engañar, ¿no? Y que hay veces que por la noche agradeciendo, pensando en algo bonito. O sea, a quien le guste la playa imaginándose dando un paseo por allí, a quien le guste la montaña. Entonces, incluso pensar en esas pequeñas cosas te va a relajar, va a aumentar la citocina, que es la hormona de la felicidad. Te vas a sentir mucho mejor antes de tomarte algo, ¿no? Entonces, vamos a probar meditaciones y cosas así más naturales o algunas infusiones, ¿no? Tipo de... bueno, que hay muchísimas. Bueno, y entonces ya vemos cómo... Es que la mente es muy poderosa. Para bien y para mal. Sí, con esto de las estadísticas que tú decías, me gusta mucho una que tú apuntas en el libro, que es el 92% de las cosas que nos imaginamos horribles que nos van a pasar, no pasan. Sufrimos más por lo que no pasa que por lo que sucede. Entonces, hay que darse cuenta, porque antes decíamos, ¿qué nos está pasando por la cabeza? El easy, easy, easy. Entonces, yo muchas veces, por ejemplo, hace poco acabé unas sesiones con una opositora. Y la primera sesión me digo, bueno, y si no aprueba, se me puso blanca, se me pone con las lágrimas, y si no apruebo, bueno, pues me prepararé para la siguiente convocatoria. Y de repente me dices que a partir de ahí empecé a dormir mejor. Y digo, ves, y es que, ¿sabes qué? Parece que es que es porque al final la mente está pensada como hace miles de años. El estrés es para salvarnos la vida. Es como si tuviéramos a un tigre que nos persigue y vamos corriendo todo el día. El no exigirnos demasiado, quizá, ¿no? El relacionarnos de manera sana con nosotros mismos, pues también está esto de la crisis del impostor, ¿no? O el síndrome del impostor, que curiosamente lo sufrimos más las mujeres que los hombres, y que no deja de ser también una cosa que tenemos nosotros ahí en nuestra cabecita. El síndrome del impostor, para que no lo conozca, es no creernos que somos merecedores de lo que estamos, en este caso, construyendo y realizando, ¿no? De hecho, a mí el otro día, bien, cuando iban a ser primero los Goya y luego los Óscar Bardem, que todo es como, oh, que actor, tal, él decía, pues mira, yo voy a, era como con otros actores hablando, yo os voy a confesar una cosa. A mí cuando me dan un papel y yo estoy ahí ya a punto de rodar, yo digo, todo el mundo está confundido, este papel no es para mí. O sea, él mismo piensa a veces que tiene ese síndrome, entonces digo, si lo piensa él, pues yo a veces cuando estoy delante de miles de personas, llega un momento que tú dices, Gemma, y si no se te entiende, y se habla muy rápido, y si es acento andaluz, hay personas que no lo llegan a comprender, pero a ver, si lo has hecho siempre, ¿por qué no va a ser ahora, no? Entonces, hay que pensar si realmente te va a quitar la vida, que es una opción de vida o muerte, o es algo que, bueno, va a estar ahí, pero que tú lo escuches y dices, venga, gracias por la información, pero no me atormentes, ¿no? ¿Hay una correlación entre inteligencia y estrés? Sí, de hecho dicen que las personas que son más inteligentes están más estresadas, porque ven mucho más problemas allá donde están. De hecho, también las mujeres solemos estar más estresadas, y esto viene también por el tema de cuando éramos prehistóricos y todo, porque los hombres solían salir a cazar, y las mujeres se quedaban pendientes de los niños, de la comida, de la logística. Claro, entonces ellas veían como todos los problemas que podían estar afectando, por eso también el error de la multitarea, ¿no? Porque en el libro comento de yo un día estaba con un arroz puesto para hervir, estaba el niño en casa que en ese momento tenía tres años, estaba mandando un e-mail, me llamaron por teléfono, y de repente noté que tenía como taquicardia, que estaba que no podía, como respirando entrecortada, y ahí me paré y hice el clic, y digo, a ver, ¿qué tengo que hacer? Voy a apagar del fuego, que es lo prioritario, que me voy a salir ardiendo. Rafa, un momentito, cariño, termino el fuego, me pongo contigo, ya, mandé el e-mail, la llamada ya la había terminado, y digo, ya, ya, y digo, que me dedico a esto, me pasa, normal que no pasa todo. De hecho, problemas como este que acabas de contar han vuelto a ponerse, desgraciadamente, de actualidad en la pandemia, por esto del teletrabajo, y ha sido mucho más relevante en las mujeres que en los hombres este tipo de problemas, que parecía que ya estaban un poquito solucionados. Sí, sí, yo por eso decíamos que somos súper resilientes, y esto ya se está, yo creo que estudiándonos de cómo nos hemos adaptado, y que a pesar de que a veces estemos, pues, más irascibles y un poquito más tensos de la cuenta, bueno, yo creo que poco a poco nos vamos saliendo de esto, y es importante ver esa luz, porque ya anímicamente lo necesitamos. Tengo que confesarte, yo cuando leí la estadística, el 92% de los problemas que pensamos que pueden llegarnos y que no llegan, pensé en mi abuela Lola, que en paz descanse, y digo, fue una gran coache en su época, creo, sin saberlo, porque decía, chiquito, tú preocúpate de los problemas que te puedas ocupar, no te ocupe de los que no te puedas ocupar. De hecho, si te fijas, es pre-ocuparte, yo siempre lo pongo con un guión, porque estás pre-ocupándote de algo que puede que no pase. Bueno, y si entramos ya de lleno, que estamos en la recta final del programa, y nos hemos entrado en el método CLIC, esos cinco, son cinco, ¿no? Sí. A ver, ¿cuáles son los elementos del método CLIC? Sí, son coaching, liderazgo, inteligencia emocional, comunicación y kit de herramientas. El coaching es marcar un objetivo, ¿no? Pues, si vosotros, ¿qué objetivos marcáis para reducir el estrés? A ver, así... ¿Estar con mi hija? Pero, ¿adjetivo tiene que ser concreto? ¿Objetivo concreto? Pues terminar las tareas de cada día. Más concreto. Más concreto. Se llega en directo. Pues yo superaré un poquito el estrés de este programa cuando te despidas. O sea, que por ejemplo, decir, estar con mi hija todos los días de 7 a 9, o de... O sea, como marcarte algo como súper concreto. Y... A mí me separa del estrés las cosas que me hacen disfrutar. Eso, ¿y qué te hace disfrutar? Pues, por ejemplo, estar con mi niña, estar con mis amigos, mi familia... ¿Y cuántos días a la semana lo haces? Intento que todos los días, pero a veces no puedo. Bueno, pues entonces decir... Por eso la felicidad llega los fines de semana. Eso es, ¿no? Voy a decir, bueno, pues mínimo tres días a la semana voy a estar con mi hija, me tomo algo con mis amigos, o sea, como... Pero que sea los jueves. Y los jueves ese día es... Entonces, cuando tú te lo, claro, tú te lo marcas, porque eso es algo que nos suele pasar, ¿no? Que no nos dedicamos tiempo, puede ser hacer deporte, puede ser a dar un paseo, puede ser hasta con nuestra familia, nuestros seres queridos. Entonces, una vez que tenemos ese objetivo, que es el coaching, es estrenar nuestro tiempo, ¿no? Como hemos visto, que las tareas, por ejemplo, antes comentaba en un vídeo que hice de Instagram, porque un cliente me dice esta mañana, claro, es que funciona lo que tú has dicho. Digo, ¿qué he dicho ahora que funciona? Digo, yo digo muchas cosas. Dice, mira, yo estoy en el espacio, cierro la puerta y digo que no me molesten, porque las eternas interrupciones no me hacen avanzar. ¿Y el móvil en modo aboyón o en silencio y boca abajo? Dice, Gemma, que con una hora al día tú no sabes lo que yo adelanto. Digo, mira, qué sencillo, ¿no? Pues este hombre ha hecho su tiempo, lo ha organizado y luego ya pues todas las llamadas, porque tenemos siempre el temor de que si no miramos el móvil como que parece que se va a morir cualquier persona, ¿no? Entonces, bueno, quítanos esos mitos, dejar de preocuparnos. El siguiente aspecto, liderazgo. Reconocernos líderes de nuestra propia vida. Esto, yo cuando di clase en la Universidad de Chile me gustaba porque yo a los chavales les preguntaba, ¿de qué soy líder? Entonces muchos, o sea, yo qué sé, no sé. Entonces uno decía, yo soy el líder de qué edad para jugar al pádel, para jugar al fútbol, para irnos de fiesta. Otro, pues yo soy hermano mayor de cinco hermanos y yo soy el que me ocupo de los niños y tal, ayudo a mi madre. Entonces, pues también, por ejemplo, con el tema del liderazgo femenino, cuando trato este tema de empoderamiento con las mujeres, que ellas se reconozcan, porque muchas veces parecemos, pues Steve Jobs, Amancio Ortega, ¿no? Parece que ellos son los únicos líderes, ¿no? Y los demás todos somos líderes de nuestra propia vida, ¿no? Entonces, bueno, pues el reconocernos, hay un montón de preguntas, ¿qué has hecho bien en tu vida? ¿De qué te sientes orgulloso? Pues todo eso te va como a sentir que realmente tú eres muy potente y puedes conseguir muchas metas. El siguiente aspecto es la inteligencia emocional. Es como gestionar algo tan fácil y tan difícil como el enfado, el miedo, la incertidumbre, qué pasará en el verano, seguiré trabajando aquí o no, me renovarán, mis niños estarán bien, voy a estar bien de salud, ¿no? Entonces, esta incertidumbre es algo que no nos ayuda a la vida en general y más en estos momentos. Bueno, pues el cómo gestionar también, por ejemplo, el enfado es algo súper potente. Tenemos un cuarto de segundo, que parece poco, entre que pensamos y actuamos. Es decir, para bien y para mal. A mí, por ejemplo, hace poco, mi niño, el pobre, lo estoy nombrando mucho, tiró un vaso y yo me iba a salir, ¡Rafa! Y cuando estaba así, lo vi con la carita de, ¡Mamá, perdona! Así o sin querer. Y ya dije, venga, no te preocupes, vamos a recogerlo, no te cortes, tal. Entonces, eso pasa por todo. Si estamos conduciendo papitas de al lado, si estamos en una reunión para no tomar a mandar a nuestro compañero, a nuestro jefe. A freímona. A cualquier sitio. Bueno, pues entonces, cómo gestionar esas emociones. La siguiente parte que va muy de la mano es la comunicación, como hemos hablado antes. Esa comunicación interna, ¿qué te dicen? Dicen que es imposible llevar una vida positiva si estamos siempre pensando negativo, ¿no? El de, ¡Joder, esta persona siempre hace lo mismo, siempre me pasa igual! El que nos decimos, soy un desastre, ¿a quién no lo ha pasado el perder o saber dónde está el móvil y ya es un drama? Y empieza, es que soy un desastre, soy un inútil, es que... Bueno, no, vamos a hacer ese clip, venga, no, si me acabo de hablar, ¿no? O tenerlo en la oreja, que no, buscar el móvil con el teléfono, ¿no? Y entonces, y después la comunicación con los demás, que antes hemos hablado también. La asertividad. La asertividad, la empatía, ¿no? El decir, ¡Joder, tío, es que esta tía siempre me dice lo mismo! Y tú le dices, mira, oye, perdona, ¿no te importa la próxima vez me avisas un poquito antes? Vamos a intentar hablar esto, porque yo es que noto que estás un poquito tenso, tensa conmigo y tal. Entonces, bueno, pues así nos va a ir mucho mejor. Y ya por último, el kit de herramientas, que en el libro hay muchísimas herramientas, pero bueno, básicamente, antes también comentaba Lourdes, hay como técnicas para dormir mejor, técnicas también para... Hablo también, por ejemplo, de los masajes, que la piel es el mayor órgano que tenemos y nos ayuda mucho a relajarnos. Esas meditaciones que hemos hablado y la sonrisa, ¿no? Que para mí es uno de mis fuertes, el cómo la sonrisa te hace sentirte bien y es muy gracioso porque hay días que estás enfadado... Porque la comunicación no verbal de cada persona te delata, ¿no? Sí, eso está claro. Tú no puedes estar y decir, sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y estás hecha para atrás. El otro día estaba viendo una entrevista en la tele y estaba el entrevistado, tenía con las manos así, y le decía yo a mi marido, no he visto que quiere irse, como que quiere levantarse. Y entonces, esa persona no está a gusto, ¿no? Entonces, también, no hay que ser experto en comunicación no verbal. Tú sabes perfectamente cuando alguien, ¿no? Hay química y te está cómodo o no, ¿no? Entonces, además, inconscientemente lo sabemos, por mucho que no lo hayamos estudiado, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso es el método click. Bueno, y a Gemma Ramírez le estresa saber que miles de españoles de andaluces le compran su libro para... y depositan confianza en lo que ella transmite para superar ese estrés. Yo encantada, a mí cuando las personas me llegan de diferentes partes del mundo, de Andalucía, que tienen mi libro, tal, es como que yo me siento honrada, ¿no? Porque es algo que yo lo escribí en plena pandemia, que me costó tanto trabajo, que también cuento que me levantaba a las 5 de la mañana para poder sacar tiempo, para tranquilidad, con el niño ya en casa, que estaba formaciones también online, tal. Entonces, es algo que yo le he dedicado tanta pasión y tanto esfuerzo. Ver que sí que puede ayudar a tantas personas, la verdad, que a mí no me estresa, a mí lo agradezco, ¿no? Porque además... ¿A cuánta gente has ayudado? ¿A cuántas empresas? Pues, empresas casi una 100 o así. Y es muy curioso porque hay personas o empresas que buscan una colaboración puntual y otras que buscan que cada cierto tiempo vuelva, ¿no? Y bueno, ahora háblanos más de cómo gestionar el tiempo, ahora hablamos más de cómo gestionar las emociones, cómo ser más productivo, ¿no? Y hay tantas aristas dentro de este método que al final le viene muy bien a todos y si no te... a lo mejor en este momento no te vale una cosa, pues hay otra que más adelante a lo mejor sí que te viene bien. Una última pregunta. Que te busquen en las redes sociales porque trabajas con particulares y con empresas y que además de este libro también das charlas donde te llamen, ¿no? Eso es, sí, sí. Además ya deseando, estoy súper feliz de que se esté retomando todo lo presencial, ¿no? Que está muy bien trabajado online, pero bueno, la encalada urbana... Y sin mascarilla, y sin mascarilla. Eso es. Gemma Ramírez, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por todos los consejos que nos has dado. Y buena noche, mucha suerte. Muchas gracias. Igualmente, Lourdes Luque, buena noche. Y ya lo saben ustedes, no tienen ya excusas para estar estresados ni estar ansiosos. Cómprese el libro Método Click. Mañana volveremos en Acento Andaluz con nuestra queridísima tertulia económica con Sandro Pozzi, Antonio Ramírez de Leano, Pepe Huisa y Francisco Vocero. Será una tertulia, como siempre, con Acento Andaluz.